Fitch Dance Quédate aquí, te conviene Vamos a dejar que esto pase Y mientras tú te entretienes Yo me vuelvo fanático de lo que haces Quédate aquí, te conviene Si hay guerra podemos hacer las paces Yo quiero que tú me enseñes Todo lo que tú haces, tú haces Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud Creo que voy a contestar Ahora, ahora Por si después me ignoras Tú escribes también, pero me pones tan mal Quédate aquí por si no te vuelvo a encontrar Te conviene y lo sabes, como sabes actuar Y por más que lo disfrace yo lo sé interpretar Si todo va bien, no hay por qué pasarlo mal Tantas son las horas que yo ni quiero esperar Te conviene y lo sabes que te quieres quedar No empezó pero ya sabes cómo va a terminar Presiento Que quieres acabar encima de mi dinero Y yo paro el tiempo Siempre recuerda que Tantas son las horas Cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora Me matas y te demoras Me llamo tu actitud, creo que voy a contestar Ahora, ahora, por si después me ignoras Tantas son las horas, cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora, me matas y te demoras Me llamo tu actitud, creo que voy a contestar Ahora, ahora, por si después me ignoras Con confianza le damos hasta el suelo Un par de copas yo ya sé que puedo Tómate tu tiempo, mi nena, yo espero Y aunque me mates, solo sugiero No hay más que hablar, dímelo después Baby, ahora hay que aprovechar Por si no se vuelve a dar otra vez No hay más que hablar, dímelo después Baby, ahora hay que aprovechar Por si no se vuelve a dar otra vez Tantas son las horas, cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora, me matas y te demoras Me llamo tu actitud, creo que voy a contestar Ahora, ahora, por si después me ignoras Tantas son las horas, cuando estamos a solas Que quiero tenerte ahora, me matas y te demoras Me llamo tu actitud, creo que voy a contestar Ahora, ahora, por si después me ignoras J-Bob y me, Sky rompiendo, Tiny Reggae, reggaeton, yeah, yeah, como Reggae, reggaeton, yeah J-Bob y me, Sky rompiendo, Tiny Estamos rompiendo, estamos rompiendo, muchachos Let's go, let's go